bienvenidos en esta oportunidad vamos a revisar el tema de historia breve de la psicología la historia de la psicología como ciencia data de hace apenas 130 años y tiene su origen en la Ipsis Alemania ahí Wilhelm Humm el padre de la psicología creó un laboratorio en 1879 para estudiar la experiencia consciente Gunn se preguntaba qué sucede cuando experimentamos sensaciones imágenes y sentimientos para ello observó y midió sistemáticamente estímulos de diversas clases como luces sonidos etc un estímulo es toda forma de energía física que afecta a una persona y produce una respuesta podemos referirnos para explicar de mejor manera en lo que es el estímulo lo que es una respuesta podemos referirnos a los reflejos incondicionados que hace referencia al condicionamiento clásico de Iván Pavlov estímulo ante el que el sujeto reacciona con una respuesta refleja innata innata quiere decir que viene con la persona es decir desde su nacimiento en todas las etapas de su vida este los estímulos frente a un estímulo se tiene una respuesta aquí tenemos ejemplos muy claros de los reflejos incondicionados frente a un alimento que vendría a ser el estímulo la respuesta es la salivación frente a un rayo de luz que sería el estímulo la respuesta son la contracción de las pupilas un pinchazo en la mano sería el estímulo y retirar la mano es la respuesta polvo en las fosas nasales es el estímulo y el estornudo es la respuesta golpear cierta zona de la rodilla un estímulo y flexionar la pierna viene a ser la respuesta un ruido estruendoso es el estímulo y el sobresalto es la respuesta en resumen el estímulo incondicionado una respuesta incondicionada cabe recalcar que estos ejemplos o estos estímulos y esas respuestas las respuestas que nosotros damos frente a determinados estímulos son involuntarios aquí no interviene la voluntad de la persona aquí tenemos algunas imágenes para poder entender los reflejos incondicionados tenemos el conocido experimento del perro del condicionamiento cuando el perro esté frente al estímulo que es la carne empieza a salivar es una respuesta este incondicionada es decir y luego frente a determinados ensayos y error ya sin necesidad de que en frente del perro esté la carne o esté el alimento el perro empieza a salivar que estaríamos hablando ya de un reflejo incondicionado también acá tenemos lo que les había indicado anteriormente si tenemos un golpe a nivel de la rodilla lo que nosotros hacemos es inmediatamente la respuesta sería levantar la pierna si acá frente a un alimento nosotros aunque no lo veamos o solamente nos imaginemos empezamos a salivar y una imagen de una persona que está estornudando o sea son respuestas incondicionadas y donde no interviene la voluntad a diferencia de los reflejos incondicionados hablemos de los reflejos condicionados estos se refieren a que la respuesta no es innata como los anteriores aquí en cambio un estímulo dado que el individuo adquiere mediante el aprendizaje aquí los reflejos son aprendidos en la vida cotidiana por ejemplo pisar el freno del auto tras observar el encendido de la luz roja en un semáforo eso lo aprendemos en nuestra vida cotidiana el momento cuando nosotros queremos aprender a conducir un auto lo primero es que nos indican primero pues aprendemos a conducir y luego nos enseñan las leyes de tránsito en este caso por ejemplo cuando estamos nosotros conduciendo estamos en una determinada esquina y vemos que el semáforo ya está en rojo nosotros automáticamente ya detenemos la marcha del automóvil eso quiere decir que nosotros ya de un determinado aprendizaje de todos los días estar conduciendo aprendiendo y deteniéndonos nosotros hemos aprendido ya hemos adquirido un aprendizaje y hemos aprendido y estamos condicionados escribir en computadora igual forma nosotros primeramente hacemos una exploración del aparato primeramente que partes que constituye la computadora para luego iniciar con el proceso de escribir a computador eso ya se convierte luego en un condicionamiento levantarse cuando suena el despertador igual nos condicionamos porque si ponemos el despertador a las seis de la mañana y a esa hora suena nosotros ya estamos condicionados y sabemos que tenemos que levantarnos ir al trabajo a una hora determinada de igual forma si tenemos que entrar a nuestro trabajo a las siete y media sabemos que tenemos que levantarnos más pronto conducir más rápido venir y entrar y picar a las siete y media de la mañana aquí tenemos también algunas imágenes para un poco este explicar lo que son los reflejos este condicionados escribir en una computadora claro que al principio cuesta un poco hasta irnos acoplando a como escribir en una computadora luego tenemos la imagen de conducir conducir un auto ahí para levantarnos condicionados a un reloj a una hora y pues a ir al trabajo bien otro tema que es de gran importancia también y que nos ha hecho referencia es la introspección gut recurrió a la introspección que se refiere a una observación interna es decir a la autoreflexión cuando nosotros por ejemplo decimos por qué no nos hacemos un examen interno un examen de conciencia para saber si lo que estoy haciendo está bien o lo que estoy haciendo está mal entonces la introspección para un es una observación interna mirar hacia nuestro interior para conocer las reacciones frente a diversos estímulos observación de las vivencias propias como les decía o sea los actos que yo estoy realizando si soy responsable de mis propios actos o estoy actuando mal reflexionar sobre nuestros actos meditar sobre nuestros pensamientos sentimientos y emociones si tengo algún resentimiento por ejemplo si tengo algún resentimiento con alguna persona tengo que hacer una reflexión si eso está bien o está mal por qué no conversar con esa persona arreglar las cosas porque siempre cuando estamos en esa situación la mejor forma es dialogar con la persona que se está resentida o que se tiene algún algún odio algún resentimiento estas son éste también imágenes si de la introspección como poder como nosotros podemos hacer o en qué momento podemos hacer nosotros una introspección o cómo podemos mirar en nuestro interior en la imagen que está a la izquierda por ejemplo dice tras ocho horas de profunda meditación eustaquio llegó a la conclusión de que meditar sin saber que meditar no era más que una desconcertante pérdida de tiempo es precisamente es algo es una realidad porque si yo quiero meditar es porque algo está en mi mal algo estoy haciendo mal mis actos no son los correctos por lo tanto tomo la decisión de reflexionar de hacer conciencia de lo que estoy haciendo pero si me pongo a reflexionar y no sé qué es lo que voy a reflexionar estoy perdiendo el tiempo ahí están las imágenes por ejemplo estar tranquilos si para poder concentrarse y poder reflexionar poder analizar si a veces este nosotros decimos si estamos acostumbrados a observar el mundo que nos rodea analizar los comportamientos de los demás pero menos los comportamientos de nosotros mismos nosotros a veces juzgamos tan rápidamente a otras personas y ni siquiera somos capaces de primero juzgarnos a nosotros mismos si pero sin embargo nos cuesta mucho mirar dentro de nosotros mismos tal vez porque se trata de una forma de observación diferente que implica una capacidad de profundidad importante si yo quiero estar bien con las personas con mi familia con mis compañeros con mis amigos con las personas que están alrededor en mi entorno yo tengo que analizar primero que es lo que está bien que es lo que está mal estoy trabajando bien estoy en paz con mis compañeros soy solidaria con mis compañeros y muchas de las veces eso a veces no nos gusta o sea no nos gusta reconocer lo mal que estamos actuando con con los compañeros bien mirar dentro de uno mismo es la única forma de poder responder a preguntas tan importantes como eres feliz que te gustaría hacer con tu presente detrás de estas preguntas existen un gran afán de superación personal y muchas ganas de crecer y mejorar cada día buscar el silencio le ayudará a centrarse en sí mismo aquí tenemos pues he puesto una imagen más o menos como de tranquilidad no como para poder hacer esa reflexión buscar un espacio en el que se sienta tranquilo el contacto con la naturaleza igual favorece para que nosotros podamos hacer esa reflexión las amistades también nos ayudan mucho a que nosotros reconozcamos nuestros errores nuestros defectos algún mensaje para para reflexionar si hay dos formas de enfrentar la vida una es el orgullo creyendo que lo sabes todo la otra es la humildad reconociendo que tienes mucho que aprender espero que reflexionen en este mensaje pues y nos vemos en una próxima oportunidad pero Gracias por ver el video.